Hola y buenas nuevas, soy Anomas y estamos en un nuevo gameplay Dragon Ball Z Tinkaiji Tag Team Iniciamos de una vez, todo sea por el poderoso dios Kui Comenzamos otro episodio rápidamente, ¿cuál será? Queda poco tiempo, ah por las 7 esperas del dragón Ya no nos faltan muchas misiones de historia así que estoy un poco triste Pero aún así tenemos la misión de 100 y modo supervivencia así que tenemos material Ok, al regresar del borde de la muerte con más poder Vegeta pudo derrotar al transformado Sarwa Zas, por todas las nalgas Tu pelonchas, luego le robó la esfera del dragón a Krillin Bueno, chao Poco después se dio cuenta que Gohan había tomado la esfera del dragón que tenía escondida Y salió en su persecución Pobre Vegeta ¿Dónde está Wally? No, ¿dónde está la esfera del dragón? Encontró a los dos cerca de casa del gran patriarca Pero entonces Perciopicoro Tío Focoon Ah, no, la fuerza guiño que caga Que caga, Vegeta Se ve ahí toda la mierda, se va a pudrir y todo, boludo Cagón, cagón, ferro cagón Cagamos here Iñú Eh ¿Qué es lo que está pasando? Sí, aparecieron Todo el equipo del Capitán Iñú Nos estaba esperando Gracias, señor oficial Díganos cuál es nuestra misión de hoy El traidor de Vegeta se ha escapado con todas las esferas del dragón que habíamos reunido Denle una paliza de muerte y tráñenmelo Es una tarea sencilla, señor oficial Vamos allá ¿Somos guiño? No Mientras Vegeta detectó el ki de la fuerza guiño y aplazó su combate con Krillin y Gohan Su única esperanza al derrotarlo a su fuerza guiño era conseguir la vida eterna Así que se dirigió a la ubicación de la esfera del dragón Pero antes de poder contemplar su plan Completar su plan Las fuerzas guiño aparecieron ante Vegeta y los demás Kids me Te esfuerzan mal Oh Hola Vegeta Malditos Hola si quieres la esfera del dragón Es nuestro turno Muchachos jueguen el limpio Yo me ocuparé de Vegeta Decíanlo quién se ganara de los enanos Jugando piedra o pelo tijera Jan Ken Po No puedo hacer eso Capitán Yu Otra vez usted me reservó la parte más divertida Está bien Me llevaré a la esfera del dragón a Freezer Y ganar su pala de Vegeta Y que de segundo Voy a despachar El juego que se divierta Jan Ken Po Cae el uso Yo me encargo de Vegeta Ay me tocan los enanos Rayo Bueno vamos a empezar Vegeta Ok Vamos a hacer salón para no dejar afuera O alta historia alternativa Para no dejar afuera Las minorías de gente bella que se transforma en monstruos horrendos Ellos también tienen sentimientos y merecen ser amados Así que vamos a hacer alta protesta Vamos a pintarnos las axilas de colores Y vamos a hacer un garchazo Y las mujeres hacen el tetazo Y la conchazo Vamos a ir Amantes de sueños Están haciendo desvariar pendejadas Me parece Si Por fin Ya están aprendiendo Han escuchado Oh Rayo Pero si no es un salvo Ni Dodoria No habían matado a Vegeta Eso fue lo que nos dijeron Por desgracia seguimos vivos Como puedes ver Pero Vegeta nos derrotó en combate Por lo tanto Es probable que nuestro querido señor Freezer Haya caído en picada No se preocupen por eso Al fin y al cabo Nunca habían sido tan grandes rivales No son nada Sin embargo Ahora no pueden mostrarlo ante Freezer ¿Tienes alguna razón para seguir viviendo? Tienes toda la razón Así no podemos enfrentarnos a Freezer Pero vamos a buscar una forma rápida De recuperar nuestra reputación La fuerza guiñón o derrotar a Vegeta Lo haremos nosotros Y devolveremos las esferas del dragón Al señor Freezer ¿Qué estás diciendo? En otras palabras Nos están impidiendo Recuperar nuestro rango Entonces quiere enfrentarte a nosotros ¿Eh? Sí Eso es Túmbate y muere Kachan Así como Gordo y Rikum Serán los primeros Pero tanto Tanta pelea Pero otros Están llevándome fuera el dragón Vamos a tomar A Gildo Aguldo Aguldo Sus poderes telequilícticos Están he hecho una película Aguldo Oh Estrella fugaz No sé qué pedo Golpe genérico de anime Ojo 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 Ven por mí Te he dicho Que vinieras por mí Cabrón Ven Acércate Toma Te voy a dar dulce Se me queda Rikum Por qué Por qué está Tanto Odoria Meta Mijo Toma Ojo Ojo Pero una sola vez Simplemente fue cuando Hice una persecución Doble Por fue sin querer No recuerdo si En quién fue Fue alguien que estaba Medio encabronado Hasta la pista Rikun Ha sido un placer Derrotarte Muy rápido ¿Verdad? A lo mejor Empecé a hacer videos Más rapiditos Así Pero que llegan Diez minutos Por el dinero Ah no cobrar Ni acá Igual Bien seguro Rikun ¿Cómo pudiste Estúpido Vencernos? Ahora será el siguiente A montarnos Temprante Cierre su ruido ¿Has oído eso Burtar? Este estúpido No hace más Que decir unas tonterías Eso anunciaron Una buena elección Burtar Solo porque tuvo Un golpe de cerebro Cuando sus dos Bajaron la guardia Sí Tiene que haber sido Falta de suerte Comienza la batalla Somos las fuerzas Geyu Nuestro poder Es incomparable Solo el Gran Freezer Es más fuerte Que nosotros Pero somos La elite De todo el universo Es como Vegeta Pero sin Sin inspirador Artificial ¿Qué le pasa a Bache? Creo que está bien Rápido Eso flash Eso flash Eso flash O ver Se transformó Ah, soy yo Ah, qué pendejo Supongo que el sueño Ya me empezó a ficar Creo que voy a grabar esto No me voy a mirar También Alta tensión Wachin Obvio Se me ha preguntado ¿Por qué Sauron siempre estaba En Zunga Pero usaba Medias largas Estás bien terminado Así como Un trabo El cabrón Ven por ahí Por todo Vamos a ver ¿Por qué tan rápido Cargamos aquí? Uh, salta Atención una vez más Mita, mi hijo Puto que será Como una rafa De aquí De la super ¿Qué es eso? Ah, es un Corpo muy cercano Oh ¿Cómo que se puede Eso, Daria? ¿Cómo que se puede ¿Cómo que se puede Sobrevivir? Claro, ellos no tienen Ninguna semilla El armitario Eso tenemos dos Contra lo que hubo Pese, amigo Va a uno O sea El borde no la Acabo de desdivizar Oh, carajo Estamos en la nivel ¿Qué te parece, amigo? Meta, viejo ¿Dónde estás, maldito? ¿Maldito, Daria? Ok Eso se ha puesto Un poco peligroso La concha de tu hermano, Daria A ver si empezó a pelear bien Y hice algo de daño Oh, no A ver, queda una semilla El bitaño Y agarra el flash Llego Está la vista Tumba Entonces, el 3-Fighter Bueno, seguro Que se ha conocido Eso muy bien Ay, da, cancha Que curioso ¿Cómo se caga allí es? Que ponga Tenga ese Que ponga Tenga ese Opa Toma 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 Cabezazo Beso de sapo Alta tensión Wachín Ander otro Alta tensión Oh, carajo A la verga Toma Toma Alto combo Toma 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 Machín Está salvado por los pelos De nollona calva Estoy escuchando Voces allá Si están hablando Quiero robar No sé qué pedo Es imposible Soy Border El más rápido del universo Después del señor Freezer Entonces supongo que eres El segundo más rápido Maldita sea ¿Cómo puedo derratar Al man más rojo De la fuerza de Ñu? Estamos un paso más cerca De superar nuestro rango Malditos insectos De acuerdo Delante de Odoria Capitán Ñu Es lo único Que queda en la fuerza de Ñu Entendido Por cierto Me gusta Tu nueva forma De repente Me siento mucho más A ver aquí Esto puso un poco Más sexual Estate quieto Demasiado Más sexual Casi hasta el punto Que toca Lo S y lo M Lo sádico Másoquista Hello We go We come With pace We want to fuck you wife And you Duder Soy Sargon Rook es muy malinígena Que puede transformarse Como Freezer Y eso me parece Pero creo que han matado a Vegeta ¿Qué quieren de mí? Sintiéndolos mucho Tenemos que matarte Es la única forma Para nuestra reputación Ahora entregan Last of the Dragon Ya veo así Que es eso No saben Cuál es nuestro Jugar Puede que cuando Acabe con ustedes Lamentarán Que Vegeta No los haya matado La última pelea Contra Guiñu Pinche Guiñu La verga Cabrón Vamos a violar Este es el malo Guiñu Uy tiene cuerpo definitivo Cagame Yo tengo falso coraje Guiñu Tengo falso coraje Y la habilidad esa Que aumenta la defensa Estoy bien chata Alto poder Hacho Gracias Gracias Muchas gracias Esto es el malo Cubra A ver qué 하고 No me voy a romper No me voy a romper Es que le voy a romper Toma 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 Extraño Ajis Vení para acá Gordo Gil, guardado a Cahuete, está la vista Gordo Gil, maldito Dodoria, hemos derrotado al pinche Guiño, un AC, está bastante bien para mí la verdad, es como un 7, creo que sí, uy manzanita mañana, es imposible, subí el pulso Guiño, eras, hemos destruido a la fuerza Guiño, un lénite del universo, el señor Freezer reconocerá nuestro talento, esto demuestra que el señor Freezer no necesita la fuerza Guiño, solo necesita a los mocosos, a nosotros, estamos adelantados al acontecimiento, la Gita sigue ahí afuera, es cierto, hemos acabado mientras la sangre corra por nuestras venas, ¿por qué tengo que hacerlo yo? No es decirme que te amas a la Gita solo porque derrotó en una ocasión, ¿qué está diciendo? Porque dice debes ser tú el que tiene miedo mirándolo, no seas ridículo, ¿a quién podría tener temerles estúpido? Salvo y Dodoria derrotaron a la fuerza Guiño, en la perfección, pero por algún motivo no hacían encontrarse Vegeta, al parecer los traumatizó que Vegeta los derrotaron, ay Vegeta, hi, lo siento, como puedes ver aquí, se ha terminado el capítulo, si les ha gustado denle like, para que la vagina de Sauron no se abra, suscríbete si no lo estás, nos vemos en el siguiente video, tengo sueño.